Morena Morena, señor, estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay, Morena Pero es que sigo encadenado Es el recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla Ay Morena Bajo tu amigo yo buscaba Otra vez compre su cariño Ay, Morena Perdóname si te nacimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No, no No puedo olvidarla Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No hay bonito No Ay, que sí Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastimo No tiene sentido No, no, no Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Es que otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena No, no, no No, no, no No quieres salir No, no, no Yo no lo puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busca otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busca otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 No hay Gracias por ver el video.